El proyecto Catrina es una señal, es una señal del cosmos, es una señal de mis ancestros porque voy a hablar de mi país en el extranjero, una persona del extranjero está escribiendo sobre mi país, sobre las costumbres, entonces quiere decir que quien esté escribiendo este argumento se dio a la tarea de investigar, al darse a esa tarea se da a la tarea de vivir, de vivenciar las costumbres, las tradiciones que tenemos de investigar y cuando entras a ese rubro de la investigación terminas empapado, terminas amando este lugar en donde investigas o de lo que investigas, es una pronunciación de los ancestros, es una invitación a atesorar estas tradiciones, es un ojo sobre día de muertos, es visto desde afuera, día de muertos visto desde otra perspectiva, con un mensaje actual, mostrar toda esta manifestación de que no estás en favor de la construcción de un muro, que no estás en favor del maltrato a un niño, que no estás en favor del maltrato a un hombre, a una mujer, la discriminación, todo eso no estoy en contra, pero no voy a hacer una guerra, te voy a hablar de las cosas buenas que tiene mi país, te voy a hablar de la buena gente que tiene mi país, te voy a hablar de las tradiciones tan bonitas que tiene mi país, te voy a hablar de lo que tú te enamoras cuando vienes a mi país.